Esto se llama, escucha enferma, escucha Esto es, esto es lo más reciente de la Navo Leo Se ha modificado y que pertenece a Navo de Oro Al post de Estalán de Quimpe El gran chagrón para decir que No piensas el amor como tú Lobo Pimpe de Bayona Juan Eno El Eindo Lucho Nadie se llama el amor como tú Eres mi vida y el amor El que es solamente para mí Me pasaría sin tu amor Me moriría del dolor Me moriría del dolor y me faltan a tu lado Porque nadie como tú es el amor Me moriría del dolor y me faltan a tu lado Pero nadie como tú es el amor Pero nadie como tú es el amor Y esto es lo más reciente de la Navo Leo La nueva era del zapato de oro El zapato de oro La diosa del amor Escúchalo En calidad de provincia, provincia La diosa del dolor y me faltan a tu lado Me moriría del dolor y me faltan a tu lado Porque nadie como tú es el amor Porque nadie como tú es el amor De manera que el dolor y me faltan a tu lado Porque nadie como tú es el amor Porque nadie como tú es el amor Si me moriría del dolor y me faltan a tu lado Porque nadie como tú es el amor Porque nadie como tú es el amor Nadie como tú Hace el amor, hace el amor Hace el amor, hace el amor, hace el amor Hace el amor, hace el amor No pesamos el avión Cariño Aliviarme, aliviarme Aliviarme, aliviarme Mi papá es tu chucha Armadito Boronel Ay, advenciones Recorriendo el Perú y el mundo Ahora, con Chacal y sus estrellas Internacional Para que más Feliz 50 años La noche internacional Boquita de Vallada Ya siguen tomando, brindando Los muchachos de las Peñas de los Martes Ahí están ellos ya, muy temprano